Muy buenas aquí amigos de Youtube Mi nombre es TutosWeb Y hoy voy aquí a enseñaros a descargar OZU Primero lo que tenemos que hacer es ir a Google Bien, una vez iniciado OZU Cómo es la palabra OZU aquí y nos saldrá Le damos ENTER y espera un OZU de momento No es que la página Otra cosa Para aquellos que no quieran Abre Google y Y a la página Deja en la descripción Bien, vamos a Significa descargar Y se me ve lento porque Estoy grabando Te creo que Ya debo Bien, lo he estado aquí Le damos a este icono Gran icono Cómo te lo pone Jejeje No hay quien descargar No hay quien descargar Ya lo tengo pero Ya lo tengo pero Creo para que ustedes vean Algunos no saben cómo descargar Vale Le damos aquí Estar en carpeta Bueno, me sale así porque Lo descargué dos veces Bien, yo en mi caso Le voy a ejecutar como administrador Le voy a decir porque Porque si Bien, aquí está Y me da la bienvenida Hola Espera unos segundos Ah ¡Ay! Bien Ahora Hay que esperar a que Se escaquen las actualizaciones Del osu Esperamos Bien Ya nos falta 96% Falta poco Vamos Retomar 88% Vamos Deja Si 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 Vamos Tu puedes Tu puedes Ya Automáticamente se te quedara Un icono aquí Y Se me abrirá Esto ya va Se da música Y automáticamente se te abrirá Osu Vamos a cerrarlo ahora Y ahora Voy a resolverle un problema Que tiene Osu Que Antes Podría jugar con su inventar Porque traía música Ahora Ahora Les voy a enseñar Cómo Descargar música Para que no te explique Ese error De Osu La página De Osu Bien Le das a la página De Osu Y le das aquí Chequealo Negma Le das aquí Cambio Escoge la música Que más me gusta Y aquí Para reproducir Esco Que te salve Esco Que De Encontrar Ese error Encontrar Que No te pierdo que darle inicio y después abrirlos de aquí abre abrir al finalizar al terminar la descarga se abrirá el el mapa y se verá o su automáticamente voy a minimizar esto ojo voy a cerrarlo ya a ver está viendo el ya abrió eso no estaba bien aquí tenemos la música bien, gracias por ver este tutorial no olvides darle a like, comentar, acepto críticas o en, digo, si tienes algún error no te dejes de dejarlo aquí abajo en los comentarios, suscríbete y dale me gusta, adiós